En una reunión que no era una comisión, era una reunión informativa, se nos informó, valga la redundancia, se nos informó de que es probable que el ayuntamiento proponga, el gobierno municipal proponga la privatización del servicio de alumbrado de la ciudad de Linares. Se nos informó de este asunto porque el ayuntamiento pidió a una empresa una auditoría energética para modernizar el servicio de alumbrado, para saber qué necesitamos, dónde lo tenemos, cómo lo tenemos y qué haría falta para mejorar ese servicio. Entonces, la idea, como digo, de este gobierno es privatizar ese servicio. Nosotros no estamos de acuerdo en privatizar ningún servicio, pero es que además este contrato que se sacaría en estos últimos meses de corporación no nos parece una medida que deba tomar un gobierno que, repito, un gobierno ilegítimo que no está respaldado por los votos de la ciudadanía de Linares. Sería una medida que hipotecaría al menos a tres corporaciones en adelante, porque el contrato que se propone sería con un mínimo de duración de 15 años. A nosotros nos parece eso una barbaridad, porque además gestionar el alumbrado tiene unos beneficios, porque al cambiar el sistema de alumbrado a otro del que hay actualmente, a otro que gasta menos y que tiene más rentabilidad, pues esa rentabilidad no queremos que pase a una empresa privada, sino que redunde en el beneficio de la ciudadanía de Linares. Y además que sirva para contratar personas que se creen, en lugar de dárselo a una empresa, porque se crea una bolsa de trabajadores y trabajadoras y que el ayuntamiento contrate trabajadores para este mantenimiento. Además, esto supone que el ayuntamiento gasta anualmente aproximadamente unos 780.000 euros. Entonces, esto sería lo que pasaría, esa cantidad pasaría a la empresa que gestionara este servicio, por lo que esto se puede calificar de contratazo, porque es una cantidad lo suficientemente importante, una cantidad muy importante de euros para que los gestione una empresa privada y se beneficie de esa rentabilidad económica. Por lo tanto, esto, como digo, todavía no se ha llevado a comisión ni se ha planteado todavía la propuesta, pero sí ya se nos informó de la posibilidad y de la viabilidad de esto y de las bondades de sacar este servicio a concurso público. Nosotros nos oponemos, esto ya se intentó en el 2012, en la legislatura anterior se intentó en el 2012 y conseguimos que se parara, que no se llevara a cabo, que no se hiciera efectivo. Por lo tanto, esperamos que esto ahora mismo no se lleve a cabo, porque, como digo, quedan muy pocos meses para que termine la corporación, esta corporación, y es un contrato con una cantidad y de una importancia lo suficientemente grande como para que esto sea una decisión ya que se tomara en la próxima corporación, porque esta ya está al límite, una corporación muy complicada, y repito, y como digo, con un gobierno que nosotros no reconocemos como legítimo. Gracias. 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 Gracias.